En total sustrajeron 12 revólveres, 2 escopetas, 3 armas 9 milímetros, 2 armas no letales y una caja de tiros 9 milímetros. Según versiones preliminares, un supervisor de la empresa llegó a las instalaciones ubicadas en Tibás este domingo para guardar los elementos utilizados durante el resguardo de varios de los partidos de primera división. En ese momento lo interceptaron dos sujetos vestidos de negro y lo amarraron. Posteriormente robaron las armas y cerca de 100 mil colones en efectivo. Buen día, por parte del OIJ se atendió un asalto a un local comercial el día de ayer en horas de la noche. Aproximadamente a las 7 y 30 se fue informado sobre un asalto a una empresa de seguridad ubicada en el sector de Tibás, donde uno de los empleados fue abordado en entrada local e ingresado a la fuerza por dos sujetos con vestimentas oscuras y con armas de fuego. Allí fue amarrado, sustrajeron dinero en efectivo y varias armas, entre esas escopetas, revólver y pistolas. En seguridad pública aseguran que les preocupa la situación, pues el mercado ilícito está abasteciéndose de armas, asaltando empresas de seguridad privada. Este caso se suma a otros ocurridos en el 2017 que afectaron a varias empresas, a seis empresas, para ser más preciso, en donde personas vestidas con uniforme de la empresa inducían error al personal de guardia que se encontraba en las instalaciones y los asaltaban y terminaban robándole las armas. Lo que llama la atención aquí es que, bueno, primero pareciera que hay un hilo conductor entre uno y otro, entre varios casos que hemos analizado, porque hay dos casos que ocurrieron mientras la empresa transportaba las armas de las instalaciones a los diferentes puestos donde brindan los servicios. Pero sí, pareciera que hay un hilo conductor entre los responsables. Sin embargo, eso lo vamos a dejar en manos del Organismo de Investigación Judicial para que ellos, ya con investigación, pues determinen los detalles del caso, de la dinámica y tal. Lo que sí preocupa es, bueno, primero la certeza de que el crimen organizado está buscando proveerse de armas y donde mejor que empresas de seguridad. En 2017, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública sancionó a Isaseca por irregularidades con agentes que no tenían los permisos para trabajar. Sin embargo, este proceso continúa a la espera de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo. La Dirección de Servicios de Seguridad Pública